Buenas noches audiencia, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Natalia, el joven patriota Mijael Bergallo. Hola Mijael, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Y quién les habla? Héctor Francia, ex conscripto que servía en Malvinas, en el Regimiento 7, en el Cerro Wilnerich o de la radio durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, como venimos diciendo y no nos cansamos de hacerlo, la lucha por Malvinas se da en cada centímetro de nuestro territorio y sobre todo en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el enemigo anglosajón no está solo usurpando Malvinas, sino que está presente en nuestro mar con las concesiones petroleras de la cuenca occidental que hizo el gobierno macrista y los permisos coloniales de pesca está en nuestra Patagonia, en las tierras en manos extranjeras de británicos como Joel Lewis y su cerco a nuestro lago escondido. Están las empresas que comercializan nuestros cereales, carnes y minerales y que gravitan de modo determinante para que los mismos vayan en barcos extranjeros con cargas no fiscalizadas por ríos argentinos hacia puertos del Uruguay como Nueva Palmira y Montevideo, país vecino cuyo gobierno ha hecho del mismo el punto base para la flota de pesca ilegal en nuestro mar argentino y de los intereses británicos, todos ellos a espalda del pueblo uruguayo que no lo acepta. Mis compañeros ex-concriptos combatientes en Malvinas del Grupo Por Soberanía han llamado a este fenómeno que describí con todas las intervenciones anglosajonas la actual invasión británica y el tema no termina allí, los anglosajones, es decir los norteamericanos y británicos y la banca internacional con ellos tienen en nuestro país fuertes aliados, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Cuando hablamos de institucionales nos estamos refiriendo especialmente al Poder Judicial que es el ámbito en el que se desarrolla la guerra jurídica o la oferta, estrategia continental de la potencia norteamericana para evitar que hayan gobiernos latinoamericanos que defiendan nuestros intereses nacionales y regionales. porque así está el tema, los intereses de nuestro pueblo argentino, nuestras mayorías y la integración regional para fortalecer América Latina, eso es lo que temen los anglosajones. No se trata sólo de políticas populares u oligárquicas, es decir de justicia social o ausencia de la misma sino de impedir todo proceso local de crecimiento en nuestra Argentina. Fíjense que cada gobierno oligárquico viene con la orden del norte de destruir todo avance industrial o tecnológico no deseado por ellos, que se produzca en nuestra tierra. Así pasó con el Pulqui, así pasó con el Cóndor, así pasó, o han querido hacer con el programa espacial argentino. Por todas las razones de las que hablamos, es que ante la próxima confrontación electoral llamamos a reforzar a nuestro campo popular y lo vamos a repetir una y otra vez. El próximo 14 de noviembre la táctica es votar al frente de todos y presionar por dentro. Ambas actitudes y acciones como hicimos muchos que fuimos el pasado, 17 de octubre, a expresar públicamente nuestro apoyo al actual gobierno. Pero a su vez dejar bien en claro que dicho apoyo está condicionado a que se enfrente de modo eficaz y contundente a esos grupos que conforman la oligarquía local y que impiden el crecimiento de nuestra Argentina, ya que lo de ellos es la bicicleta financiera y la fuga de miles de millones. Sin un pueblo argentino fuerte no hay regreso Malvina. Es una verdad que hemos descubierto y sostenido a lo largo de los años. Los sacrosajones lo saben muy bien, por eso generan incertidumbre, explotación, represión y división en nuestro pueblo, distrayendo nuestras fuerzas de la tarea común de ser independientes de toda dominación extranjera. Estaremos tan ocupados en nuestra Argentina continental que no podremos presionarlos de modo irresistible en el Atlántico Sur y en la cuestión de nuestros intereses antárticos. Es así. Esa es y ha sido la verdad desde 1810. Pasamos del dominio colonial español a la sumisión de una alianza entre la oligarquía local y el poder anglosajón. Primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos y a una combinación de ambos. Que nos ha dominado mediante dictadura cívico-militar, el peso de las deudas externas concebidas como instrumento de sumisión, la guerra mediática permanente contra todo lo que sea en beneficio de nuestras masas populares y en su última etapa de opresión, del 2015 a 2019, con la instauración de la guerra jurídica o lawfare para perseguir y encarcelar a quienes se opongan al despojo de las riquezas que corresponden a nuestro pueblo argentino. Que fue lo que hizo Procambiemos. Por eso lo vamos a expresar una y otra vez. Macri y su Procambiemos vinieron en el 2015 a reinstaurar el yugo que esclaviza a nuestro pueblo mediante el endeudamiento externo. ¿Y cuál fue su pago? La fuga de 86 mil millones de dólares que se llevaron a paraísos fiscales, muchos de ellos ubicados en Estados Unidos o Gran Bretaña. Hay que decirlo con claridad. Los Procambiemos son la expresión de la traición a los intereses nacionales argentinos. Son el partido del empobrecimiento y del saqueo. Y gracias a la cobertura de sus socios mediáticos, pueden mentir en la cara de todas y todos, como lo hizo María Eugenia Vidal cuando ante la pregunta del modo en que afrontaría los pagos de la deuda externa, el Procambiemos contestó, si estuviéramos nosotros tendríamos crédito porque en el exterior nos tienen confianza. ¿Qué es eso de la confianza? Así no más. Ahora te prestan porque hay emanadores de confianza natural. ¿No será que les prestarían como los usureros que son en el norte para hundirnos más? ¿Y qué querrían ellos en el norte? Si en los 90, con un gobierno similar, produjeron el desguace de las empresas estatales argentinas, ahora les darían todos nuestros recursos naturales y de paso algo de territorio. Lo que quedó después de que arrasaran nuestro país en sólo cuatro años, 2015 al 2019. Por eso lo vamos a repetir hasta el hartazgo desde este espacio. Basta de enemigo que huye puente de plata. Basta de blandura. ¿Qué tipo de gobierno es el que enfrenta a los intereses sectarios y sus maxiganancias y les pide consenso? ¿No ven que nos están dando y preparando más golpes de mercado con aumentos de precios, desabastecimiento y golpes financieros? De nuevo el ejemplo del ministro Pugliese durante el gobierno de Alfonsín y los bancos. Les habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Señoras y señores, lo que sabemos todas y todos, los bancos carecen de corazón, sólo cobran un interés. Y lo mismo sucede con los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales y los poderes foráneos detrás de ellos. Sólo entienden el lenguaje del poder. O aún más, la aplicación de la fuerza. Ya es tiempo de generar orden en los de arriba. Porque si se arman los países y dejan de explotar y reprimir a las mayorías argentinas. Para terminar, quería repetir algo que hemos dejado bien en claro en este programa. Uno de los efectos deseados o no de la pandemia y la plena aplicación de las consecuencias del impacto tecnológico y el cambio social es que vamos hacia una sociedad automatizada, de modo casi completo, que requiere de muy poco trabajo humano. El llamado mercado de trabajo, o como preferimos nosotros, mundo del trabajo, expulsa a las y los trabajadores, aún si se instruyen para nuevos puestos. Porque cada planta industrial nueva tiene tal nivel de robotización que sólo necesita de unos pocos humanos para operarla. El capital lo sabe y festeja en todo el mundo. Sólo requiere de unas pocas horas de trabajo y solicitada según lo desee. Y ante la alternativa de producir para todos o para una minoría, elegirá la que más ganancia le generen. Porque esa es su lógica. Aún se condena con lo que está haciendo hoy en día a millones a la pobreza y la marginación. Pues bien, desde aquí le gritamos a viva voz. Los frutos de la ciencia, o sea, los adelantos tecnológicos que permiten la citada automatización de la producción fueron posibles gracias al esfuerzo de todas las personas a lo largo de cientos de generaciones. Por lo tanto, los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad. Y si el Estado, a través de su administración inmediata, que son los gobiernos, tiene que bajar la jornada de labor para que más personas sean empleadas o tiene que fijar en 60 años la edad de retiro para que las nuevas generaciones tengan posibilidad de trabajo o si va a pagar la mitad de todo el costo que todo ello conlleva, es lo correcto. Es lo que demanda una sociedad inclusiva y la vigencia de los derechos humanos de todas las argentinas y argentinos. Gracias.